creo que ya tienes acceso listo, sí, ya muchas gracias a todos por su paciencia y al su amo ok, vamos a iniciar entonces con lo que nos quedó pendiente de el módulo 11 ¿se acuerdan dónde nos quedamos? íbamos a ver cómo disminuir el estrés o sea, las recomendaciones que hacen en el libro me parece que sí no nos quedó mucho revisamos lo que es el estrés bueno y malo esto sí lo revisamos, ¿verdad? lo de las las tres letras que es la CEA del manejo del estrés cambia, evita y acepta cambia, evita y acepta muy bien entonces ya lo pusieron en práctica en sus en estos días que a lo mejor presentaron alguna situación de estrés se cuestionaron qué podrían cambiar qué podrían evitar qué podrían aceptar o no lo han puesto en práctica ¿cómo se han sentido con estos cambios? yo en lo particular más bueno me enfoqué más a aceptar que a veces no quiere uno aceptar las situaciones que están sucediendo o a veces no las podemos cambiar no las podemos evitar bueno exactamente pero sí me ha costado trabajo aceptar algunas cosas sí sí pues todo cambio toda aceptación pues sí sí conlleva un hábito ¿no? crear un hábito pues es difícil ¿no? es algo que se logra de la noche a la mañana ok vamos a retomar un poquito lo del estrés bueno y el estrés malo nada más como para recapitular que pues no todo el estrés en nuestra vida tiene que ser malo o no quiere decir que no va no tengamos que sufrir estrés o más bien experimentar porque sufrir ya denota que es algo negativo ¿no? entonces no tiene por qué ser este algo malo siempre hablamos de que día con día pues hay situaciones en las que requerimos el estrés para tener una reacción ante determinada situación ¿no? poder este tener estas dos opciones ¿no? afrontar o pelear o huir ¿no? entonces hay varias estrategias que día a día pueden ayudar a que reduzcamos el estrés cuando este se vuelve crónico se vuelve negativo o que ya nos está superando ¿no? si algunas actividades se vuelven más difíciles o consumen demasiado tiempo hay que reemplazarlas con nuevas actividades que sientan que adapten a sus necesidades actuales acuérdense en los ejercicios que hemos realizado hay muchos caminos que nos llevan a la misma respuesta o hay muchas alternativas a un problema y esto también lo pueden trasladar a su día a día ¿no? hay hay cosas que a lo mejor la forma en la que la resuelven es muy estresante o les cuesta trabajo entonces cambien la estrategia y van a llegar al mismo objetivo ya sabemos que es importante hacer ejercicio comer bien si fuman pues tratar de reducir el consumo de cigarros también la cafeína y el alcohol usen servicios educacionales o de soporte ¿no? dejen que las experiencias de otros les ayuden a solucionar los problemas y permita que sus experiencias propias también ayuden a otros no es un error pedir ayuda muchas veces se nos enseña que debemos de resolver las cosas solos que que no tenemos que mostrar debilidad ¿no? y sobre todo en cuestiones culturales pues se le deja mucho esta carga a los hombres ¿no? como tú eres el hombre del hogar debes demostrar fuerza fortaleza y no tienes que pedir ayuda ¿no? o sea eso es incorrecto seas hombre o mujer si hay un problema emocional hay que buscar ayuda para eso existen los profesionales no tenemos por qué pasar por situaciones que nos estresen o nos depriman o nos estén causando un problema cuando hay una solución a eso y también como este tipo de relaciones sociales ¿no? interacción con otras personas eso ayuda mucho también al estado emocional a veces el aislamiento si se recuerdan en la pandemia pues como tuvimos que estar aislados eso repercutió en su estado de ánimo o sea nos deprimimos nos dio ansiedad o empezamos a comer de más o ya no hacíamos ejercicio entonces subimos de peso se elevaron los niveles de colesterol y un montón de cosas ¿no? entonces pues no el aislamiento no es del todo bueno trabajen para ganar el premio al mejor sentido del humor también se dice mucho que reír es una excelente medicina ¿no? entonces estar de buen humor estar felices o siempre tener como lado positivo de las cosas pues nos ayuda ¿no? a que el estrés no se vuelva pues una herramienta en nuestra contra o algo negativo en nuestra vida entonces es mejor trabajar por el premio al mejor sentido del humor no siempre traten de ganar el premio por la mayor cantidad de cosas hechas ¿sí? no acuérdense que en muchos aspectos de la vida se trata de calidad y no de cantidad entonces hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas pues que nos hagan sentir satisfechos más allá de yo he hecho tantas cosas pero a lo mejor de tantas cosas pues ninguna la he hecho al 100% o ninguna me ha generado una sensación de felicidad hay que cambiar también nuestra percepción sobre las situaciones estresantes para reducir la cantidad de estrés que experimentamos como puede ser por ejemplo usted piensa probablemente no podría hacer eso ni para qué lo intento les ha sucedido esto que a veces ni siquiera nos arriesgamos a hacer las cosas porque ya nos estamos mentalizando que no nos va a salir o que no nos va a servir entonces hay que eliminar esos pensamientos negativos cuál es la única forma de saber si algo va a funcionar o no intentándolo de los errores también se aprende los errores no tienen por qué ser algo negativo en nuestra vida si no nos equivocáramos nunca aprenderíamos entonces hay que arriesgarse a hacer las cosas o por ejemplo hace rato que mencionaban de los cursos de matemáticas muchas personas si me incluyo en su momento dije no soy muy mala para las matemáticas no ni siquiera o luego no mejor uso la calculadora para qué le pienso no no pues hay que intentarlo total me equivoco me va a llevar más tiempo sí pero con la práctica esto se va a mejorar también si recuerdan los ejercicios que hemos hecho cuando los hacemos sí dígame algo relacionado con lo que acaba de decir en semanas pasadas tuvimos una junta más bien mi nieta fui a una junta de la secundaria y le comentaba algo bien curioso este que ahorita los nuevos programas de la secundaria le había comentado el director que anteriormente había asesorías y yo ya no entonces yo le comentaba que que qué pasaba con las asesorías que se daban en la secundaria y decía no pues ya no se dan le digo perdón pero este creo que el celular nos está enseñando resultados pero los procedimientos no los están llevando a cabo y se en qué se basa le digo mire porque he llevado a la práctica que a mi nieta muchas veces por ejemplo les abrimen la raíz cuadrada de dieciocho y consulta su celular y dice tanto digo ya encontraste resultados ahora hazme favor de a ver cómo se hace el procedimiento ay abuelo vas a empezar con cosas no tenemos que hacerlo porque el procedimiento nos da práctica y amplía nuestro conocimiento eso es lo que le comentó el director pero dice es cuestiones ya de la reforma nueva de la educación que pues verdad la novedad es que yo veo dentro de lo que es actualmente en los programas se vea están muy doyado en cuestión de los alumnos que se están yendo están yendo a los resultados pero nada práctico maestra gracias por escucharme sí no gracias por compartirlo sí es muy cierto ya ahorita los procedimientos son más automatizados y no permiten un razonamiento justamente como cuál es el proceso para llegar a ese resultado pues seguir pues seguir fomentando eso en las nuevas generaciones que pues sí va a ser más difícil se va a batallar más pero no hay que perderlo ok una alternativa a ese tipo de pensamiento es creo que lo intentaré para ver qué tal lo hago total puede decir no sé no no si no serví para esto no es lo mío ok pero al menos lo intentaron y se dieron cuenta que efectivamente no es lo suyo no sé tampoco buscamos que sean buenos en todo o sea no por eso hay especializaciones o sea si yo sé soy bueno para esto a lo mejor hay personas que son muy buenas para dibujar hay personas que son pésimas para dibujar y eso no hace que una persona sea mejor que la otra simplemente que una persona tiene ciertas habilidades que la otra no ok el estrés bueno también es importante recordar que no todo el estrés es malo relacionamos siempre la palabra estrés o el concepto del estrés con la respuesta que nos ayuda a sobrevivir y a estar a salvo la respuesta de estrés es crítica durante las situaciones de emergencias como cuando un conductor frena repentinamente para evitar un accidente esa es una respuesta del estrés automática así que o sea el cuerpo sin pensar o reacciona ¿no? y cómo reacciona si se acuerdan que vimos la respuesta al estrés donde vimos que el hipotálamo tiene una glándula que es la pituitaria que libera hormonas libera sustancias químicas que activan el bombeo de la sangre o que elevan o que o que más bien que dirigen como esas energías a lo que necesitamos en el momento ¿no? como este caso particular pues obviamente a una reacción inmediata de frenar ¿no? de que el pie reaccione y pise el frente una respuesta ligera de estrés también puede ser activada cuando hay presión pero no existe peligro ¿no? como ir a una entrevista de trabajo alistarse para ir a una primera cita hacer un examen final hacer una presentación no sé algo que pues obviamente somos humanos y sentimos ¿no? no somos personas que pues no sentimos que vivimos el día a día sin sentir nada ¿no? o sea esa ligera presión también se llama estrés pero es un estrés positivo bueno ¿no? que nos ayuda pues a estar alertas a tener adrenalina ¿no? un poco de estrés en estas circunstancias puede ayudar a mantenerlos listos para enfrentarnos al reto hay una ley que es la ley de George Doxon que es una relación empírica entre la excitación y el desempeño el desempeño mejora hasta cierto punto ¿no? con la excitación fisiológica y mental aquí por ejemplo en la imagen vemos como en el lado de izquierda donde está como de forma vertical que dice desempeño ¿no? bajo y lo rojo es muy alto o sea que tanto nos esforzamos ¿no? y es como una montañita llegamos a un punto óptimo cuando el nivel de excitación ya llega a ser muy alto pues el desempeño cae ¿no? porque obviamente hay cansancio hay una sobrecarga entonces esto nos muestra lo que en día día a día podría suceder en nuestra vida no podemos exigirnos demasiado porque el cuerpo mismo nos va a frenar nos va a decir pues sí pero descansa ¿no? entonces hay que tener un control ante esto cuando esa excitación es demasiada sobrecarga a nuestro cuerpo hay una caída en nuestro desempeño que se traduce en estrés entonces la clave aquí es un equilibrio recordando lo que vimos de de actividad descanso actividad descanso el ADAD ¿sí? tener intervalos de actividad descanso actividad descanso no queramos comernos el mundo en un ratito ¿no? o sea el tiempo va a seguir claro que pues sabemos que es relativo y que pues no vamos a ser eternos y lo que sea pero pues también se trata de vivir la vida de una forma óptima ¿no? entonces esa es la recomendación que nos proporcionan aquí y bueno luego de que pasan estas situaciones en donde se activa este sistema de alerta este estrés el sistema nervioso vuelve a su estado normal esperando responder de nuevo cuando sea necesario es eso activación desactivación activación desactivación ok vamos a ver ya de hecho ya se acabó el tema ¿tienen dudas? vamos a hacer un repaso un repaso de todo esto ok entonces igual aquí para que recapitulemos todo sí dígame maestra ¿el cortisol es una hormona o quién lo produce? ¿cómo se produce? sí es una hormona que está en la glándula pituitaria si les voy a poner la imagen porque ese sea eso es lo que deseen sí la glándula pituitaria ¿se acuerdan? en el hipotálamo se libera cuando hay un acuérdense que el hipotálamo es como esta alarma ¿no? que dice mira este algo está pasando actívate ¿no? entonces activa todo el sistema la glándula pituitaria que es la que la produce la libera pues ahí la tiene encapsulada digamos solamente la libera cuando se requiere entonces se libera el cortisol en este en las glándulas suprarrenales que estas pues obviamente van a mandar una señal al cerebro de estamos estresados actívate mueve los músculos camina corre no sé depende de qué situación es la que se esté dando en este momento ¿no? pero sí es una hormona que nuestro cuerpo produce y es necesaria para la supervivencia ¿qué pasa cuando hay un exceso? sí cuando hay un exceso de cortisol pues sí es cuando se vuelve un estrés crónico ah ok gracias ¿y la glándula pituitaria se enferma así como la tiroides? la verdad desconozco si si eso llega a suceder de eso si hagamos investigar así gracias tiene que enfermarse porque es un tejido vivo vamos a ver afectaciones o enfermedades de la glándula pituitaria pues sí o sea pueden haber tumores trastornos endocrinos también sí cuando hay de hecho está asociada con el tiroidismo es que se regula todo el sistema hormonal como el sistema hormonal es un sistema de retroalimentación constante pues si alguien está fallando pues la hipófisis también llega a fallar porque es un tejido celular vivo y tiene sus afectaciones también así es sí puede haber diversas afectaciones sí justamente muy bien muchas gracias por compartir eso bien entonces eso era para recapitular esa parte ahora vamos a lo del repaso vimos que es el estrés y la respuesta del estrés que es lo de la imagen anterior hablamos de que el sistema del estrés incluye estructuras en el cerebro y el cuerpo cuyas acciones producen la respuesta al estrés hablamos de que hay una activación del hipotálamo que activa o manda señales a ciertas glándulas que liberan químicos yo siento como que me duele el cuello y el pecho sí no más sí dígame sí yo me duele ¿quién está hablando? ¿quién está hablando? es sobre la clase a ver por favor sus micrófonos si no es nada relacionado con la clase ¿quién está hablando? no detecto quién es bueno ya maestra no siempre vía nueva ¿usted está hablando? sí es que estaba localizando el micrófono ok disculpe ok ok nada más para que tengan precaución con eso de repente me confunde que están hablando y no sé si me están preguntando algo o o están hablando ahí en su casa ok Lucinda no la había registrado con su asistencia ¿sí? entonces le voy a poner su asistencia sí gracias maestra y disculpe la interrupción sí no pasa nada ok entonces hablamos de que el hipotálamo activa ciertas glándulas que liberan hormonas químicos en nuestro cuerpo que le mandan señales al cerebro de que se mueva de que reaccione ok hablamos también de que el estrés crónico puede ser malo para la salud del cerebro ¿se acuerdan que contestaron una escala en donde ustedes pudieron darse cuenta si tenían mucho estrés o era de si estaban durmiendo bien no recuerdo creo que era la del sueño ¿verdad? la del sueño maestra bueno hay escalas también a ver si se las puedo compartir hay una que se llama escala del estrés percibido déjenme ver aquí la tengo en donde ustedes la responden y pueden identificar qué tanto estrés están teniendo en el último mes se las mando listo sí esta la pueden contestar y y les da como una puntuación que dice si están teniendo mucho estrés o poco estrés un estrés normal un estrés que hay que prestar atención entonces para que lo respondan no ahorita puede ser en otra ocasión nomás es para que tengan como como esto de referencia sí ok entonces sí de nada permítanme ok entonces ya ahí se van a dar cuenta si están manifestando estrés crónico o si es un estrés que consideramos bueno o necesario ok Silvia Ruelas presente no había visto el mensaje no voy a registrar ok ok ¿qué otras cosas pueden provocar el estrés crónico? pueden causar problemas cognitivos como problemas en la memoria en la resolución de problemas en el humor es decir puede haber estrés bueno estrés no más de depresión puede haber ansiedad o otras emociones estaríamos más irritables más vulnerables ¿qué vimos del estrés y la enfermedad de Alzheimer? pues también discutimos que tener la enfermedad y aparte manifestar estrés o tener un estrés crónico pues puede empeorar la enfermedad ¿sí? porque todo este conjunto de hormonas químicos que se liberan en el cuerpo obviamente afectan directamente a nuestro cerebro y la expresión de la enfermedad se puede potenciar incluso hay cosas que podemos hacer para manejar el estrés que son estas tres palabras clave que estuvimos discutiendo cambiar evitar aceptar para mejorar nuestro estrés día con día no quiere decir que tengamos que hacer las tres ¿sí? podemos cambiar si esto es posible lo podemos evitar si es posible o como me mencionaban hace rato ¿no? si no es posible ni cambiar ni evitar el estresor pues hay que aceptarlo ¿no? el estrés puede ser algo bueno porque nos ayuda en situaciones de emergencia o bien nos anima a afrontar el reto hasta aquí ¿tienen alguna duda en cuanto al tema del estrés o algún comentario? no ninguno muy bien entonces lo que nos resta es hacer una pequeña como reestructura de los objetivos que tenía el taller y vamos a ver si se cumplieron ok si no lo recuerdan se lo pongo aquí los objetivos generales que tenía o que tiene este programa son mejorar su entendimiento sobre las funciones y disfunciones del cerebro ajá ¿lo lograron? sí o se quedaron como que o sea yo sé que faltó que me van a decir no pues como que me faltó entender más o estudiar más de ese tema pero como ya discutimos pues no podemos ahondar demasiado por el tiempo ¿no? pero hoy en día consideran que tienen un conocimiento más amplio sobre el cerebro sobre sus funciones cómo se afecta ¿sí? sí maestra sí claro perfecto no nos conectimos por dentro muy bien entonces entonces ok ok otro de los objetivos era relacionar ese conocimiento con sus propias circunstancias personales y las circunstancias de los otros miembros del grupo ¿esto lo lograron? ¿pudieron como trasladar el conocimiento a su día a día? sí Sandra García me está rayoniendo la pantalla ok es que está prendiendo sí le está ok ya nomás ahí no me le rayo mucho porque no lo puedo borrar y luego se va a tapar ok entonces a su día a día han podido como incluir como a lo mejor cambiar cosas que en su momento les estaban generando un problema hoy en día saben que es importante este nutrir su cerebro nutrirse desde adentro o sea desde comer bien hacer ejercicio cambiar su cerebro exacto cambiar hábitos o sea si dicen no toda la vida he dormido mal y así me siento bien ¿de verdad se siente bien? o sea es la pregunta ¿de verdad me siento bien con lo que he hecho durante toda mi vida? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer lo que he hecho hasta ahorita me ha funcionado me ha traído beneficios o me ha traído cosas negativas entonces esa es la idea que todo esto que ya aprendieron sobre salud cerebral sobre funcionamiento cerebral sobre disfunciones pues que lo trasladen a su persona o a sus compañeros o a su familia otro otro de los objetivos era ayudarles a que identifiquen de qué manera ese conocimiento y las experiencias compartidas pueden serles útiles en su vida diaria la verdad me da mucho gusto que pues sí sí se logró y lo veo porque lo noto en las tareas ¿no? ustedes la verdad las hacían muy bien o sea se esforzaban las discutían leían entonces todo eso pues es parte del objetivo ¿no? y se cumplió a ver ¿quién es? ¿quién está haciendo ruido? hay alguien está teniendo una interferencia muy fea en su micrófono parece que ya ok ahora que han completado el taller ahora ustedes conocen la estructura básica del cerebro lo que hace y cómo puede ser afectado por la enfermedad de Alzheimer solamente nos concentramos en esto ¿no? enfermedad de Alzheimer claro que hay otras enfermedades como me decía ¿no? el Parkinson como el Parkinson afecta nuestro cerebro no lo afecta de la misma manera pero sí es una enfermedad neurodegenerativa entonces tiene más o menos la misma este la misma forma de expresarse ¿no? no son los mismos síntomas obviamente pero cuando hablamos de una enfermedad neurodegenerativa sabemos que el cerebro se está deteriorando poco a poco en diferentes razones ¿no? aquí por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer a ver si lo recuerdan porque fue lo primero que vimos ¿cuáles son las proteínas involucradas en la enfermedad? ¿quién me las dice? Tua ¿no? ¿cuál? Tua parecido Tau Tau exacto Tau ¿qué hace Tau? ¿es la que ayuda a que se regeneren nuestras células? no ¿no? ¿qué hace? como que evita la interconexión de las la de las de las neuronas ajá acuérdense que hay dos procesos uno dentro de la neurona y otro fuera de exacto y Tau como bien este mencionó justo de Salvador ¿verdad? sí como bien mencionó usted Tau es internamente afecta el transporte de impulsos eléctricos o químicos o sea la comunicación de neurona a neurona sí porque dentro de nuestra neurona hay una parte que es el axón si lo recuerdan como esta parte más larga que está este dentro pues hay una serie como de de estructuras que parecen o hacemos hicimos esa analogía como unas vías del tren donde pasan obviamente los nutrientes cuando Tau no funciona de forma correcta los rieles haciendo la analogía se destruyen se descarrilan entonces pues no hay paso no hay forma de que los nutrientes pasen y pues si no se puede comunicar una neurona con otra pues acuérdense que ese proceso lleva a una muerte neuronal esa es una de las proteínas ¿cuál era la otra? ¿la amiloide? beta amiloide ¿y qué? ¿y qué hacía? beta amiloide pues esa era una sustancia pegajosa que las envolvía y ya no acababa que se desarrollaran como si se las iba comiendo haciendo las chicas se hacen como chiquitas más que hacer las chicas o comerlas como usted menciona lo que hace es estorbar para que ellas se comunicara para que hubiera la comunicación neuronal porque como dice son proteínas pegajosas imagínense es como que queremos caminar sobre un camino que está pegajoso pues no vamos a poder nos vamos a atorar y la neurona queda ¿no? como que atrapada y ya no puede comunicarse con otra y pues también todo eso es tóxico y da muerte a la neurona entonces son los dos procesos no quiere decir que eso sean las causas sino que estos son los mecanismos que están implicados porque cuando hablábamos de causas dijimos que son muchas herencias y muchas otras cosas multifactorial exactamente hay factores de riesgo como la edad los malos hábitos que son fumar tomar no dormir estresarse ¿no? el estrés crónico exactamente y este también vimos otro tipo de Alzheimer que ¿se acuerdan que dijimos que ese sí tiene su causa genéticamente bien definida? ¿se acuerdan de ese Alzheimer? Sí pero que se presenta más en jóvenes ¿no? Exacto sí ahí sí podemos hablar de que hay mutaciones que provocan que la enfermedad se desarrolle de forma muy temprana pero en cuanto a características como síntomas es muy similar la diferencia es que es más temprana y que se puede identificar o predecir que se va a desarrollar por la la presencia de esa mutación en nuestro ADN así es ok y bueno también hablamos sobre las diferentes técnicas que nos pueden ayudar a identificar patologías o enfermedades ¿se acuerdan? de las resonancias de la evaluación neurológica neuropsicológica ¿todo eso lo recuerdan? sí perfecto qué buena memoria tienen entonces muy bien ahora entonces otro de los de los objetivos que ustedes ya cumplieron que pues ya lograron es que ahora entienden cuáles son las principales funciones del cerebro cómo pueden ser afectadas y qué hacer para mejorarlas ¿no? saben que la memoria puede ser memoria a corto plazo a largo plazo puede afectar la atención se puede afectar la resolución de problemas pues hay muchas funciones cognitivas que ya vimos qué es cómo se manifiesta y qué podemos hacer si falla que para eso pues les proporcioné el link de e-cognitiva donde si ustedes ya detectaron que a lo mejor tienen dificultades para recordar información reciente ah pues van a la página buscan ejercicios de memoria y los realizan ¿no? a lo mejor se pueden crear una rutina de bueno tres veces a la semana voy a ejercitar la memoria este otros tres días voy a ejercitar la resolución de problemas ¿no? pueden armarse rutinas semanales o mensuales que eso sería como lo ideal porque acuérdense que la forma para lograr una meta es la creación de un hábito si sirve que ustedes ah digan ok hoy me siento aburrido voy a voy a hacer ejercicios de memoria pero lo ideal es que hagan una rutina que esto sea repetitivo para que el cerebro detecte que es una actividad que están en práctica y mejoren en ella y como todo ¿cómo se mejora? ¿cómo se logra un objetivo? pues practicando practicando y practicando maestra sí maestra una pregunta este aquí en algún momento se mencionó que el Alzheimer bueno que la enfermedad de Alzheimer se presenta después de los 65 años ya de que hay dos pero la que la que se presenta en adultos mayores este nosotros como ya tenemos ese la edad es el factor de riesgo si nosotros empezamos a hacer como que ya entendemos cómo funciona el cerebro empezamos a tomar más atención a este tipo de ejercicios más cuidado en la alimentación en el ejercicio en todo lo que ya se mencionó podemos evitar que nos dé la enfermedad de Alzheimer o ya estamos ya tenemos esa predisposición no es que es bien complejo la verdad es complejo en el Alzheimer este que le llamamos esporádico que es en adultos mayores es complejo poder decir me va a dar Alzheimer porque en ese sentido todos hasta yo tengo el riesgo porque el riesgo se va aumentando obviamente conforme le vamos agregando es como si echáramos en una bolsa echáramos cosas que propician la enfermedad entonces ok le echo la edad ya tengo un factor de riesgo duermo mal otro factor de riesgo me estreso mucho otro factor de riesgo no como bien otro fumo tomo o sea le van agregando todo lo negativo obviamente la bolsa se va haciendo más grande lo que se traduciría en un mayor riesgo pero aún así no quiere decir que van a desarrollar la enfermedad simplemente que tienen más riesgo que una persona que su bolsa es más chiquita como usted dice ok yo tengo la edad tengo ya un riesgo entonces quiero reducir los riesgos justamente lo que usted menciona me pongo a hacer ejercicios cognitivos me pongo a hacer ejercicio entonces mantengo mi bolsa pequeña y el riesgo pues se va a mantener pequeño puede ser que pues a lo mejor si desarrolle la enfermedad porque hay cosas genéticas que pues no estamos tomando en cuenta pero la verdad es bien complejo decir usted sí usted no usted sí usted no usted sí es más bien como cuidar eso si ya sabemos que estas cosas benefician a nuestro cerebro pues ponerlas en práctica maestra una puedo hacer un comentario el Alzheimer no sé si tenga idea usted cuando inició porque yo ya tengo 66 años y yo recuerdo que yo tenía 40 o más en mi pueblo y nunca se conocía un caso de Alzheimer ni en los alrededores y ya últimamente hasta hermanos hay como 3 en mi pueblo no el Alzheimer tiene ya muchísimos años que existe sí siempre ha existido de hecho el primer reporte este se acuerdan de la lectura de Alois Alzheimer que fue el médico que identificó la enfermedad en la paciente de 50 y algo ya y eso estamos hablando que fue en el 1900 creo o sea ya tiene a principios del siglo XX ajá o sea ya tiene muchísimo qué pasa con eso es un dio con un tema muy interesante que pues aquí nos podríamos ir también nada más como para compartir aquí por ejemplo nosotros trabajamos con un historiador que está tratando de rastrear desde cuando empezó la enfermedad pero la que nosotros estudiamos la que les da a los jóvenes pero en ese caso en el esporádicos es que siempre ha existido simplemente que no se contaban con las herramientas para diagnosticar y decir era Alzheimer en cambio a lo mejor decían ah pues la persona este se volvió loca ¿no? o porque ahí sí hay causas de muerte que son así o sea cuando hablamos les digo el historiador ha identificado en las actas de defunción que dicen causa de muerte pues locura y hoy en día pues ya no es eso o sea ya ya se sabe que es debido a lo mejor a demencia por Alzheimer o aparente demencia no sé pero siempre ha existido solamente que pues no se conocía tanto como ahora gracias ni teníamos la posibilidad de vivir tantos años los riesgos estaban aumentando con la edad exacto eso también es otra la esperanza de vida ha aumentado muchísimo si años atrás la gente si llegaba a los 50 ya era como ya un centenario ¿no? y hoy en día hay personas que ya tienen más de 100 años y siguen vivas y siguen cognitivas dilúcidas pero hay prevalecencia maestra perdón hay prevalecencia en algunos lugares de aquí de Jalisco por ejemplo en Yahuallca hay muchísima gente que presenta eso bueno ahí va a depender si estamos hablando del que es genético porque cuando es genético pues obviamente se va a concentrar en regiones porque el papá lo hereda al hijo o la mamá lo hereda al hijo pero en el esporádico ahí sí no no quiere decir que hay no sé en la región X hay mucho Alzheimer no simplemente pues es la mala suerte ¿no? que pues ahí les tocó pero Alzheimer hay en todo el mundo hay en todas las regiones todos los tipos hay en todo el mundo pero sí como dice hay prevalencia sí pero cuando hablamos a lo mejor del del por la herencia genético ajadel que es por la herencia muy bien perfecto bueno otro de los temas que discutimos que también es importante que lo tengan muy presente es la neuroplasticidad sí que hablábamos de cómo el cerebro puede repararse a sí mismo por medio de la rehabilitación y o la recuperación neuroplástica ¿no? que acuérdense que había como unos principios ¿no? sí si si se perdió la función hay áreas que la compensan ¿no? que podemos a lo mejor un accidente cerebrovascular que la zona pues murió pues hay otras zonas que van a tratar como de suplir las actividades que sea esa zona porque si se acuerdan el cerebro no es especializado o sea no quiere decir que mi lóbulo frontal solamente va a servir para X cosa no este va a ser o sea el cerebro se ayuda todo con todo si hay zonas que son más específicas para ciertas funciones como ya vimos aquí en la clase pero esto no quiere decir que si yo pierdo ese lóbulo o esa parte ya perdí la función no me va a costar más trabajo pero hay otras zonas que me van a poder ayudar y eso es la neuroplasticidad ahora ustedes también van a entienden como los factores de nuestro estilo de vida como el ejercicio físico el sueño el estrés pueden ayudar o afectar depende como lo estemos manejando la salud de nuestro cerebro y como fortalecer el cerebro en el gimnasio mental promueve la recuperación neuroplástica en el cerebro aprecian aprecian la importancia tanto de la salud mental como del bienestar físico para la salud del cerebro como factores de nuestro estilo de vida que ya hemos abordado pueden ayudar o afectar a la salud de nuestro cerebro cómo podemos fortalecer el cerebro en el gimnasio mental son algunas de las cosas que pues hoy en día ustedes ya aprendieron a hacer ya identifican como dice el dicho ¿no? de qué pie cojean entonces ya saben hacia dónde hay que ir ¿no? ustedes ya saben que a lo mejor su memoria no anda muy bien no es para asustarse o alarmarse ¿no? porque muchas veces sí decimos ya se me olvidan las cosas ya tengo el Alzheimer ¿no? y tan solo ese pensamiento recurrente o estarnoslo repitiendo no lo hace creer ¿no? y es la subjetividad de no es que ya tengo el Alzheimer es que ya se me olvidan no o sea más bien es ok tengo problemas de memoria pues me voy a poner a ejercitar la memoria ¿no? para mejorar para recordar más cosas el punto es ponerse retos para seguir estimulando nuestro cerebro la única manera en la que ya no se puede es cuando pues ya tenemos una enfermedad irreversible ¿no? sí el Alzheimer es una de ellas cuando se tiene el diagnóstico pues sabemos que pues desafortunadamente nuestro cerebro va a irse deteriorando más rápido que un cerebro sano pero lo que sí podemos hacer es que ese deterioro sea más lento por medio de gimnasia mental por medio de hábitos este de alimentación y de ejercicio pues positivos buenos ¿no? aquí el objetivo del taller es ese ¿no? que pues entendamos que pues nuestro futuro no es que esté de nuestras manos nuestro futuro en cuanto a salud cerebral pero pues sí podemos mitigar ciertos problemas o reducirlos o incluso retrasarlos o incluso hasta evitarlos ¿no? entonces nada más detectar poner mucha atención como qué está pasando en nuestro día a día a lo mejor en dónde está ocurriendo un problema y pues comenzar a estimular y estimular ¿ok? tienen preguntas comentarios inquietudes perdón maestra maestra una pregunta usted mencionó al principio algo de que de que el Alzheimer se detectaba 100% cuando las personas cuando analizaban un cerebro de una persona que ya había fallecido o sea entonces porque hay algunos estudios que se hacen ¿no? para detectarlo aunque se confirma cuando ya se analice cuando o sea la única forma así como dice de decir 100% de tener la certeza 100% de que fue Alzheimer esporádico es cuando se estudia el cerebro postmortem en vivo se pueden hacer muchos estudios como hay unos que son se le llama pues detectan estas proteínas que ustedes ya son expertos tau y beta miloide las identifican en análisis este cerebrales o sea por ejemplo hay una estructura bueno hay un líquido que se llama líquido cefalorraquidio que rodea nuestro cerebro y que va por toda la la médula espinal hay estudios que hacen funciones lumbares o sea toman una muestra de ese líquido y buscan la presencia de estas proteínas entonces cuando cuando las detectan no es como decir ah tiene Alzheimer simplemente es como tiene un número muy grande de proteína beta miloide y tau en el cerebro lo cual podría ser un indicador de que está teniendo un deterioro cognitivo puede ser ese es una hay otros donde les inyectan un como un activador en la sangre o más bien en el líquido cefalorraquidio porque les hacen una resonancia magnética y se encienden de color bueno no es como que en el cerebro se encienden sino que por medio de los aparatos electrónicos se activan o se encienden de un color distinto la presencia de estas proteínas en estructuras cerebrales o sea eso también suma ¿no? como decir ok esta persona tiene más proteína beta miloide que una persona normal porque todos lo tenemos ustedes y yo tenemos proteína beta miloide y tau en el cerebro porque pues el envejecimiento es parte de pero las personas con enfermedad de alzheimer lo tienen de una forma más elevada entonces lo pueden detectar así este cual otro pues por medio de resonancia funcional ¿no? ver también cómo se están activando las diferentes zonas cerebrales por medio de creo que de glucosa y oxígeno identifican si si esa zona por ejemplo el lóbulo temporal ¿no? que está muy asociado con el hipocampo y la memoria a lo mejor en una persona con alzheimer identifican que ya no tiene mucha actividad entonces ese es otro indicador ¿no? de la de la enfermedad pero aún así con todos estos estudios que se hacen historia clínica antecedentes y demás evaluaciones neuropsicológicas no se puede decir al 100% que es alzheimer simplemente se dice es muy probable que el diagnóstico sea alzheimer y se trata como alzheimer la única forma en la que sí se puede decir es alzheimer es en alzheimer de inicio temprano y que es genético porque por medio de un estudio de ADN se identifica la presencia de la mutación y una vez que se tiene la mutación hay una certeza del 100% de que sí se va a desarrollar la enfermedad a cierta edad depende de la mutación también es eso hay muchísimas mutaciones a nivel mundial y cada una tiene una edad de inicio distinta un patrón de síntomas distinto entonces incluso dentro de la misma familia puede haber diferencias o sea la verdad es un tema pues muy complejo que pues vamos vamos a pasos chiquitos pero pues sí vamos como aportando más información al tema maestra y cuando hay antecedentes de la enfermedad Alzheimer en las familias a qué edad se recomienda hacer esos estudios ah ese es otro tema desafortunadamente aquí en México no tenemos la facilidad de tener esos estudios son caros son invasivos algunos son dolorosos bueno pues ustedes mujeres que han tenido hijos este si les han hecho la la punción lumbar para lo de la anestesia la raquia pues es doloroso ¿no? es doloroso este riesgoso entonces no no hay esta facilidad o sea realmente no les puedo decir si a tal edad vayan a hacerse los estudios porque de entrada no se los pueden hacer o sea son caros no son accesibles son estudios que se utilizan más en la investigación más en Estados Unidos entonces aquí no tenemos esa facilidad y no no se tiene como esta no cultura pero o sea no es como parte de la vida diaria decir ok tengo antecedentes me voy a ir a hacer estudios a tal edad o sea realmente no no lo hacemos no se puede es difícil maestra perdón una pregunta en caso de la raquia este puede haber problemas dentro del cerebro los hay efectos adversos he escuchado que puede haber dolores de cabeza muy frecuentes si se pica además o se llega a un nervio puede haber pérdida de esa de sensibilidad en esos nervios puede que haya pérdida de movimiento momentáneo a lo mejor la persona no no puede mover las piernas puede incluso si no se hace correctamente puede como están picando y de alguna forma entra algo pueden entrar cosas a la médula espinal que van directamente al cerebro y ocasionar infecciones así si hay muchas cosas que pueden suceder son mínimos los riesgos en cuanto a ese tipo de procedimiento pero claro que existen pues lo que sí he escuchado es eso que hay dolores de cabeza muy frecuentes y de piernas el conocimiento de esta información que estamos recibiendo sería la única manera de que tenemos aquí en México de prevenir de alguna forma y de alguna manera reducir la cantidad de frecuencia de este tipo de enfermedades teniendo conciencia de eso y sabiendo qué es lo que hay que hacer por lo siguiente porque yo considero o sea por ejemplo en el caso familiar nunca había habido ningún antecedente y sin embargo a mi madre de repente le empezó y todos teníamos la duda qué ha pasado y nos empezamos a involucrar y a conocer este tipo de información incluso uno de mis hijos le digo que es neurólogo entonces él fue el que nos empezó a involucrar mucho en esta información y ahora que yo vi las clases estas de este taller que usted nos está dando o sea creo yo que es la única alternativa que hay para tener conocimiento y poder prevenir que lleguen a darse este tipo de enfermedades no necesariamente si ya está uno predispuesto pues la vas a tener pero lo puedes ampliar el tiempo para llegar a eso porque nos pasó con mi madre qué tiene qué tiene llegamos oye tiene arranques de locura o sea todo este tipo de información diciendo que pues toda mi familia pues somos licenciados y todo lo demás y pues esta información no es tan del término general del común denominador de la gente entonces no sería prudente digo ya sé me estoy metiendo en otro tipo de broncas qué bueno sería que se llevara a algún cierto nivel para que todo el mundo tuviera este tipo de información a la mano para prevenir realmente este tipo eso es lo ideal sí justamente como menciona Jaime o sea es lo ideal que se tenga la información porque la ignorancia es el peor enemigo o sea a veces como se dice a lo mejor yo veo los síntomas y digo ah pues está volviendo loca o bueno en términos muy generales y burdos porque así pasa o sea no son temas como dice usted que pues todos sabemos o todos conocemos y a veces no tenemos la cultura de ir al médico y pues qué le está pasando o sea como que ya vamos cuando vemos que los síntomas son muy graves entonces la verdad esa es la mejor herramienta prevenir y sí estoy totalmente de acuerdo educación es lo que lo que va a promover la prevención este tipo de temas pues digo ya es un paso que pues se esté ofreciendo a ustedes adultos mayores pero también deberían de conocerlo los jóvenes porque muchas veces pues ellos como que no saben qué es esto o para qué sirve ¿no? el problema lo sufre la persona que lo tiene pero más la familia o la gente que tiene que hacer eso y no sabemos ni qué carajos hay que hacer decir oye ¿dónde la llevamos? ¿a un manicomio? sí exacto ¿qué hago? ¿cuál es el especialista que lo trata? exactamente sí pues miren aquí ustedes están llevando una tarea que es compartir este conocimiento ustedes ya lo saben ya lo entienden ya le encontraron la importancia entonces educar a otras generaciones ¿no? sus hijos a sus nietos que sepan del tema que se involucren que lean porque les digo es importante que a lo mejor este tema también se los den a jóvenes son incluso no niños porque a lo mejor no van a entender mucho pero sí personas que ya están en una a lo mejor edad productiva o sea una edad productiva laboral este social demás porque es el momento más adecuado de comenzar a tener hábitos saludables ¿no? comenzar a ejercitar el cerebro este evitar estos malos hábitos que posean en la adolescencia ¿no? fumar tomar drogas todo entonces qué mejor que desde ahí pues empiece la prevención ¿algo más? ¿qué maestra yo? dígame oiga maestra ¿no sería lo indicado para la secretaria de educación que pusiera una persona así como usted para orientar a los niños porque hasta la alimentación chatarra que están percibiendo o sea que están comprando ¿verdad? hay veces que dice mi neta toma chocolate malo colegio ¿no? o suelen haber problemitas ¿verdad? que se relacionan con ella y luego se lo hace muy muy personal como que ella pues está resintiendo entonces eso lo he observado en la escuela y curiosamente este hablé bueno lo mismo hablé con el director le dije ¿por qué no pone un psicólogo que nos ayude un poco con mi nieta porque este muchos niños salen como cañón como bala disparados y me doy cuenta que bueno pues si están en la clase salen disparados pues que que tipo de conocimiento están adquiriendo maestra gracias por escucharme sí luego dicen los psicólogos no tienen trabajo pero aquí nos damos cuenta que pues los necesitamos mucho en todos lados en todos los ámbitos infantil adulto mayor adulto joven hombre mujer pero como que todavía no entendemos bueno hablo un plural pues porque pues yo soy psicóloga y si lo entiendo pero no se entiende la importancia de un psicólogo en el mundo en cualquier ámbito de nuestra vida entonces pues sí la verdad me da mucho gusto que ustedes entiendan pues esta la importancia que todo esto conlleva y que sí que sí les sirva que se entiendan que pues todo esto que aprendieron pues no nada más es un conocimiento más sino que pues va que les va a servir para otras generaciones para educar a otros maestra sí yo voy a dar un comentario yo todavía estoy trabajando estoy activa y me está sirviendo mucho el curso está excelente eso está excelente que haga ambas cosas sí porque tengo contacto con adolescentes y con adultos mayores y eso a mí me va a servir me está sirviendo mucho no pues excelente qué bien que le va a servir para su trabajo también sí muchas gracias maestra pues gracias a ustedes bueno pues no me queda más que decirles felicidades sí entonces yo he aprendido algo nuevo también y espero que ustedes también lo he aprendido de ustedes de sus experiencias ustedes espero que también de las mías del taller en sí ya esto sería todo del taller de salud cerebral no hay más temas que tengamos pendientes en el libro solamente como les indiqué nos podemos ver el 20 de noviembre para hacer un cierre pues general a lo mejor si tienen alguna propuesta de un tema que quieran que presente que abordemos pues ya sería como adicional o sea que que tengan en mente muchas gracias maestra muchas muy amable gracias nos vemos el 20 no antes no se vayan todavía era era pregunta o sea tienen algún tema para el 20 ya habían propuesto que hablaras respecto de las emociones yo entiendo que es un tema muy profundo que tiene muchas aristas pero a lo mejor desde tu experiencia una embarradita ahí que nos pueda ayudar en algo más principalmente a las que tienen mucha inquietud sobre el manejo de las emociones manejo maestra yo también quería ya ve que dicen que el estómago es como el cerebro es esto es o si pudieran manejar algo también de este tema pues voy a hablar algo general del manejo de las emociones porque también pues si no puedo meterme a muchas cosas pero voy a tratar de preparar algo sobre emociones digo no es mi tema no es mi área no crean que yo sé de esto que por lo menos el Alzheimer pero voy a buscarles algún material algo más práctico no tanto teórico sino como estrategias que puedan ayudarles en su día a día para el manejo de las emociones en general depresión ansiedad y para los que no vayan a poder venir pues no se preocupen igual saben que la clase se graba y ya lo pueden consultar en la comunidad de su hogar pero para los que ya no vaya a ver pues un gusto la verdad espero que pues si se hayan quedado con una muy buena impresión del taller y que lo compartan y pues cualquier cosa pues creo que ahí pueden registrar mi número por si en algún momento se les ofrece algo pues con mucho gusto y a los que sí vean pues los veo el 20 para hacer el cierre ¿vale? Muchas gracias a lo mejor el 20 salgo fuera gracias muy agradecida gracias gracias maestra hasta muchísimo gracias 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 maestra gracias maestra gracias gracias que siga mejor que su dengue gracias